Y ahora también les contamos que el próximo domingo 14 de julio el Estadio Nacional de Costa Rica será el escenario del Festival Camen 2019 que contará con la participación de Homero Simpson, el señor Burns y Eddie Cartman de la serie de South Park. Los actores que interpretan las voces originales de estos personajes visitarán este festival que concentra durante un día la mayor cantidad de cosplayers, como se les conoce a los aficionados que se disfrazan y caracterizan a personajes del cine, de la televisión y los dibujos animados. Niños y adultos tendrán la oportunidad de encontrarse con sus héroes de series de televisión como Dragon Ball Super, Naturo Pokémon, también de cine como Deadpool, Depredador, Batman, Harry Potter y la Guerra de las Galaxias. La entrada general tiene un costo de 11 dólares aproximadamente y se adquiere el día del evento. En niños menores de 12 años, ciudadanos de oro, personas con discapacidad y pensionados no pagan entrada. Las puertas estarán abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.